Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. Por este tiempo nos encontramos en la preparación de lo que será la temporada 2018-2019. A falta de dos semanas para que empiecen las principales ligas de Europa, hasta el momento no han ocurrido fichajes de mayor relevancia, a excepción eso sí del traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus, que por cierto marcó un récord histórico al ser el jugador portugués más caro de la historia. Récord que el propio Cristiano ya tenía desde el 2009, pero que en el presente ya le suma algunos millones de más. En este tema precisamente es en el que nos concentraremos hoy. Veremos cuál ha sido el traspaso más costoso de cada uno de los países principales de tres continentes. Haremos un top 15 de los países del continente americano, un top 6 de jugadores africanos y por supuesto un top 12 de los países europeos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de empezar, quiero invitarte a participar por la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo en la Juventus o por la nueva camiseta de Lionel Messi en el Barcelona. Para participar debes estar suscrito al canal y tener activada la campana de notificaciones. Luego deberás seguir la cuenta en Instagram de Fútbol Más Oficial, donde elegirás la imagen que más te guste, en la cual debes dejar tu like y hacer un comentario etiquetando dos amigos y colocando el hashtag numeral Fútbol Más. Cuando la cuenta llegue a los 10 mil seguidores entregaremos la camiseta. Abajo en la descripción dejo el enlace. Empezamos este top 15 del continente americano con Panamá. La transferencia más costosa de un jugador del país canalero fue en 2008. El delantero Blas Pérez, que en aquel momento tenía 27 años y fue transferido del Hércules Español a Tigres de México por un valor de 2 millones de euros. Actualmente tiene 37 años y juega en el Municipal de Guatemala. En el puesto 14, Bolivia. El jugador más costoso en la historia de este país andino es el delantero Marcelo Martins. En 2009, a sus 22 años, fue transferido del Cruzeiro al Shakhtar Donetsk ucraniano, a razón de 9 millones de euros. Actualmente tiene 31 años y juega en la segunda división del fútbol chino. Seguimos en la posición 13 con Estados Unidos. La transferencia más costosa en la historia de un jugador del país norteamericano fue el del mediocampista Michael Bradley. En 2014, a sus 27 años, fue transferido de la Roma al Toronto por una suma de 11 millones de euros. En el presente tiene 31 años y aún juega para el Toronto. A partir de la posición 12, veremos en paralelo los tops del continente americano y del europeo. En el puesto 12, Costa Rica. El traspaso más costoso en la historia de un jugador pico fue el del mediocampista Brian Ruiz. En 2011, a sus 26 años, el fútbol inglés pagó la suma de 12 millones de euros al tuente holandés. Actualmente tiene 33 años y juega para el Santos de Brasil. Del continente europeo, en esta posición 12, tenemos a Suiza con el centrocampista Granit Xhaka, quien en 2016, a sus 23 años, fue transferido del Boruncia Monchenglavac al Arsenal por un valor de 45 millones de euros. En el presente tiene 25 años y aún está en el conjunto Ganner. En el puesto 11, Perú. La transferencia más costosa en la historia de un jugador inca fue la del extremo Juan Manuel Vargas. En 2008, a sus 24 años, fue transferido del Calcio Catania a la Fiorentina, a razón de 12 millones de euros. Actualmente tiene 34 años y juega para el Universitario de Deportes de su país. De los europeos, en esta posición 11, se encuentra Alemania con el centrocampista Mesut Ozil, quien en 2013, a sus 24 años, fue transferido del Real Madrid al Arsenal, por un valor de 47 millones de euros. En el presente tiene 29 años y aún juega para el equipo Ganner. Empezamos con el top 10 de los jugadores de ambos continentes más costosos de cada país. En el décimo puesto de América, se encuentra Honduras. El traspaso con más valor de un jugador de este país fue el del mediocampista Wilson Palacios. En 2009, cuando tenía 25 años, el Tottenham pagó al Wigan Athletic la suma de 15 millones de euros. Actualmente tiene 34 años y juega para la Olimpia de su país. En Europa, tenemos en esta décima posición a Islandia, con el centrocampista Gilfi Sigurdsson, por quien en 2017, a sus 27 años, el Everton pagó al Swansea la suma de 50 millones de euros. Hoy, un año después, aún juega para el club inglés. En el puesto noveno, Venezuela. La transferencia más costosa de este país sudamericano fue la del delantero Salomón Rondón. En 2014, a sus 24 años, fue transferido entre clubes rusos. Del Rubín Kazán al Zenit, por la suma de 17 millones de euros. Actualmente tiene 28 años y juega para el West Bromwich Albion de la Premier League y se habla que podría llegar al Newcastle. En el top europeo, esta posición novena es para Italia con un jugador de origen brasileño, el centrocampista nacionalizado italiano Jorginho. El 14 de julio del presente año, a sus 26 años, el Chelsea pagó al Nápoles la suma de 56 millones de euros, superando el traspaso de Gianluigi Buffon, que era hasta hace poco el más costoso de un jugador italiano cuando pasó del Parma a la Juventus por 54 millones de euros en el año 2001. En el puesto octavo, Ecuador. El traspaso con más valor de un jugador de este país fue el del extremo Antonio Valencia. En 2009, a sus 24 años, el Manchester United pagó al Wigan Athletic la suma de 18 millones de euros. En el presente, está próximo a los 33 años y aún juega para los Diablos Rojos. En Europa, en esta octava posición, se encuentra Inglaterra, con un jugador de origen jamaiquino, el extremo nacionalizado inglés Rajen Sterling, quien en 2015, a sus 20 años, fue transferido del Liverpool al Manchester City, a cambio de 69 millones de euros. En el presente, tiene 23 años y aún juega para el Club Citizen. En el séptimo puesto de América, se encuentra Paraguay. La transferencia más costosa de un jugador guaraní fue la del delantero Roque Santa Cruz. En 2009, a sus 28 años, fue transferido del Blackburn Robles al Manchester City, a razón de 20 millones de euros. Actualmente, está próximo a cumplir 37 años y juega para la Olimpia de su país. De Europa, en este séptimo puesto tenemos a Suecia, con el delantero Zlatan Ibrahimovic, por el que en 2009, a sus 28 años, Barcelona pagó al Inter de Milán la suma de 70 millones de euros. En el presente, tiene 38 años y juega para Los Ángeles Galaxy de la MLS. A partir de esta sexta posición, incluiremos también el top africano. En la sexta posición del continente americano, México. El traspaso con más valor de un jugador azteca fue el del extremo Irving, el Chucky Lozano. En 2017, a sus 22 años, el PSV indoven holandés pagó al Pachuca la suma de 22 millones de euros por el jugador, en la que también se convirtió en la transferencia más costosa en toda la historia de la liga mexicana. Hoy, un año después, Lozano con 23 años aún está vinculado al club holandés, pero por su vez mundial se ha especulado que en este verano saldría por una suma no inferior a los 40 millones de euros. Aunque las últimas noticias también hablan que su salida no está tan clara debido a que el PSV lo quiere retener. Del continente africano, este sexto puesto es para Ghana, con el centrocampista Michael Lecien, por el que en 2005, a sus 22 años, el Chelsea pagó a Lyon la suma de 38 millones de euros. Actualmente, este jugador tiene 37 años y juega en la Superliga de Indonesia. En Europa, en esta sexta posición tenemos a España, con el delantero Álvaro Morata. En 2017, a sus 24 años, el Chelsea pagó al Real Madrid la suma de 79 millones de euros. Un año después de aquel momento, hay rumores de un posible traspaso al Milán, no por menos de esos 79 millones. Comenzamos con el top 5 de los traspasos más costosos de cada país de los tres continentes. En América, el quinto puesto es para Chile, con el delantero Alexis Sánchez. En 2014, a sus 26 años, fue transferido el Barcelona al Arsenal a razón de 43 millones de euros. Actualmente, tiene 29 años y juega para el Manchester United. De África, en esta quinta posición, tenemos a Costa de Marfil con el delantero Didier Drogba. En 2004, a sus 26 años, el Chelsea pagó al Marsella la suma de 39 millones de euros, en el que fue el fichaje más caro de un jugador africano por los siguientes 11 años. Actualmente, este jugador marfileño tiene 40 años y ya está retirado como jugador. En Europa, este quinto puesto es para Holanda, con el defensa Virgil van Dijk. En 2018, a sus 27 años, el Liverpool le pagó al Southampton la suma de 84 millones de euros, en el que fue y es hasta el momento el traspaso más caro de un defensa. En la posición cuarta, Colombia. El traspaso con más valor de un jugador cafetero fue el del mediocampista James Rodríguez. En 2014, a sus 23 años, el Real Madrid pagó al Mónaco la suma de 80 millones de euros. En el presente, tiene 27 años y juega para el Bayern Munich. Del continente africano, este cuarto puesto es para Senegal, con el delantero Sadio Mané. En 2016, a sus 26 años, Liverpool pagó al Southampton la suma de 41 millones de euros, en el traspaso que destronó al de Drogba como el más caro en la historia de un jugador africano. En Europa, esta cuarta posición es para Bélgica, con el delantero Romelu Lukaku. En 2017, a sus 24 años, el Manchester United pagó al Everton la suma de 85 millones de euros. En el presente, aún juega para los Diablos Rojos. En el tercer puesto, Uruguay. La transferencia más costosa de un jugador charrúa fue la del delantero Luis Suárez. En 2014, a sus 27 años, fue transferido del Liverpool al Barcelona a razón de 82 millones de euros. Actualmente, tiene 31 años y aún juega con el club catalán. En África, esta tercera posición es para Egipto, con el delantero Mohamed Salah. En 2017, a sus 25 años, Liverpool pagó a la Roma la suma de 42 millones de euros. Un año después de aquel momento, Salah aún juega para los Reds. En Europa, este tercer puesto es para Gales, con el delantero Gareth Bale. En 2013, a sus 24 años, el Real Madrid pagó al Tottenham la suma de 100 millones de euros, en la que fue hasta ese momento la mayor venta del fútbol inglés y la mayor compra del fútbol español. Actualmente, tiene 29 años y aún permanece en el conjunto blanco. El segundo traspaso más costoso de un país americano es para Argentina. Este fue el de Gonzalo Elpipa Higuaín, que en 2016, a sus 28 años, la Juventus pagó al Nápoles la suma de 90 millones de euros. En el presente, tiene 30 años y aún está vinculado a la Juventus, aunque varios rumores apuntan a una salida en este verano. El segundo traspaso más costoso de un jugador africano hasta el momento es para Gabón, con el delantero de origen francés nacionalizado gabonés, Piera Aubameyang. En 2018, el Arsenal le pagó al Borussia Dortmund la suma de 64 millones de euros. En el continente europeo, esta segunda posición es para Portugal, con el delantero Cristiano Ronaldo. Como se sabe, en julio del presente año, la Juventus pagó al Real Madrid la suma de 112 millones de euros, en la que es hasta el momento la compra más cara de un club italiano. Hemos llegado a la primera posición de los tres continentes. A continuación, los organizaremos según el valor. El país africano con el jugador más costoso en la historia del continente es Argelia, con el extremo de origen francés Rijat Mares, por el que Manchester City acaba de pagar al Leicester la suma de 68 millones de euros. El país europeo con el jugador más costoso en la historia del continente es Francia, con el delantero de ascendencia camerunesa y argelina, Kylian Mbappé. En 2017, a sus escasos 18 años, el Paris Saint-Germain pagó al Mónaco la suma de 180 millones de euros. Aunque realmente para este fichaje se usó la figura de sesión, se sabe que solo fue utilizada por ambos clubes para evitar sanciones de la UEFA para el club parisino por dopaje financiero. Finalmente, el traspaso más costoso de un jugador de un país del continente americano es de Brasil. Neymar Junior en 2017, a sus 25 años, el Paris Saint-Germain pagó al Barcelona la suma de 222 millones de euros, en el que no solo se convirtió en el traspaso más costoso de un país americano, sino del mundo. Hoy, un año después de dicha transferencia, se sigue manteniendo como tal, y Neymar con sus ya 26 años, al parecer seguirá en el Paris Saint-Germain, aunque hay algunos medios que insisten en un posible traspaso del jugador al Real Madrid. Este mercado de verano cierra el próximo 31 de agosto, y por los inflados precios de los jugadores que se están manejando, de seguro se vienen varios cambios en estos tops. En la caja de comentarios, te invito para que te arriesgues a decir cuál país ascenderá en los diferentes tops, del continente americano, europeo y africano. Abajo en la descripción, les dejo el enlace a un video en el que colaboré, es del canal de mi amigo Gancris, referente a los clubes desaparecidos del fútbol colombiano. Los invito a que se pasen por su canal, se lo vean y se suscriban. Amigos, gracias por ver el video, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Recuerda también participar en el concurso de Fútbol Más en Instagram, por la camiseta de Cristiano Ronaldo de la Juventus o la de Lionel Messi de Barcelona. Los enlaces los dejo abajo en la descripción. Sin más, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.